Hoy en Informe 11, en el posómetro, nos fuimos a dar un chapuzón con el poeta del pueblo a la poza del tobogán natural en Uvita. Lo llaman el frijolero del acordeón y sus cosechas están llenas de música. En la escuelita, ¿cuál es el caballo más grande del que se tenga registro? ¿No? ¿Los insectos duermen? ¿Por qué razón cuando tenemos miedo nos llevamos las manos a la cara? ¿Cuál es el animal más rápido del mundo? David Yash nos muestra sus tesoros. Son los mejores atardeceres del área metropolitana y se encuentran a la entrada y salida de nuestro país. Además, conozca el pueblo de las cataratas en San Ramón de Alacuela. Esto y más, hoy en Informe 11. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por recibirnos nuevamente esta semana en sus hogares. ¡Feliz inicio de semana! ¡Qué gusto que nos escogieron para iniciar positivos, alegres y con historias que ustedes ni se imaginan! Es más, comenzamos llevándolos a pasear a un lugar bellísimo en la zona sur de nuestro país. Nos vamos hasta Punta Uvita, en donde encontramos un pulmón natural rodeado de miles de árboles, un lugar con agua cristalina. Dicen que hasta tiene un tobogán natural y bueno, nosotros no pudimos jamás de la vida perdernos la oportunidad de conocer este bellísimo lugar del país. Exactamente, y bueno, pues entonces encaminados hacia la zona sur de nuestro país, saquen traje de baño y todo lo que ustedes necesitan para disfrutar del posómetro de esta semana. Eso sí, no nos vamos a ir solitos. Vamos a irnos con el poeta del pueblo, Sander. ¡Agua! 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 Esto está como, como está, como está, como parruñar, va a pasarla caliente, con toda mi gente, nos favorece el sol. Sí, señores, en el Pacífico Sur de nuestro país, hace un día maravilloso, estamos en Osa, específicamente en Uvita. Hoy vamos a ir a una poza que está súper cerca del centro, a un kilómetro del centro de Uvita. ¿En compañía de quién? De un gran amigo que también es medio bombeta, sin embargo nadie puede dudar que es un gran poeta. Sander, ¿cómo va todo, papá? Digo, todo bien, man. ¿Tú la vida? ¿Cuáles? Eso, eso. Ey, este paradisíaco país, donde hay tan bellas cosas, dicen que también hay unas profundas pozas. Y con el gusto mío de poder ir a compartir, ¿qué le parece, Diego, si nos dejamos ir? ¡Claro que sí, Sander! ¡Vámonos! Mientras que ustedes ven cómo se llega a este lugar, Sander y yo nos alistamos para ir a la poza. ¡Vámonos, Sander! ¡Mórtese, hombre! ¡Con confianza! Para llegar nos dirigimos por la autopista 27. Después de rotina nos desviamos en el cruce que nos lleva a la costanera. Pasamos por Macó, Parrita, Quepos, Dominical y llegamos a Uvita. De ahí nos dirigimos por la calle que está a un costado del Banco de Costa Rica. ¿Todo bien, Erika? Todo bien, pura vida. Bienvenidos a la Catarata de Uvita. ¡Claro, vámonos! Es una piscina natural ubicada en la península de Osa, en la cual ustedes pueden bañarse, saltar, deslizarse, hacer snorkeling y compartir con todas las especies naturales que tenemos acá. ¡Buenísimo! ¿Qué, vamos? ¡Claro que sí, vámonos! Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, los que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La poza de la Catarata Uvita es la más famosa de la zona. El lugar donde personas de todo el país y del mundo llegan a refrescar. Es que venimos de Francia, pero vivimos en Santa Ana, en San José, y venimos de paseo, es precioso, es de Catarata. Muy linda, podemos saltar, es precioso el lugar, me gusta mucho. La gente usa la Catarata como un tobogán natural. La vida es una y es un carnaval, no hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval, no malo se mirá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. Un regalo de Dios, para mí el salir de San José, de tanta aglomeración, y venir a disfrutar de estas bellezas, eso solamente el Señor lo puede hacer, ¿verdad? Y venir a compartir con tantísimas personas acá, extranjeras, vemos cómo lo visitan los extranjeros, este lugar. Yo invito a que vengan a disfrutar de esta Catarata tan preciosa que tengo a mi espalda, ¿verdad? Yo no sabía que aquí había algo tan hermoso, y nos vinimos a aventurear y se los recomiendo para venir en familia, con los chiquitos, como pueden ver, no hay peligro. ¿De dónde vienen ustedes? De Turucos, de Bialajón. Y sí, les ha gustado, ¿verdad? Es muy rica el agua, ¿no? Sí, bastante, bastante fría y todo, pero es súper hermoso, milagro. Pero los vecinos de esta comunidad se lanzan de todos lados. La vida es una y es un carnaval. La vida es una y es un carnaval. La vida es una y es un carnaval. Algo que siempre me ha gustado, que yo he llegado ahí, como veo un vacío, yo, uy, qué bueno. Ahí hemos aprendido poquitos golpes y de todo, pero ahí estamos echando la lucha. Todos con las manos, las manos en alto, en alto para el cielo, el cielo en abajo. Todos con las manos, las manos en alto, en alto para el cielo, el cielo en abajo. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, y no es por nada, papá, pero valiente usted se mandó de ahí, ya me comprometió, me tuve que tirar yo también. Y ahí, Diego, donde hay hombre no muere mujer con ganas. Como bastante platito y también empalangana. A esas hermosas francesas, yo les dedicaría un verso, pero lo único que quiero de gritos es que me invites a un almuerzo. En tu momento, el futuro se ha abierto, las grises es el viento. Ese ritmo no es lento, siente tú lo que siento, siente tú lo que siento, siente tú lo que siento. Todos con las manos, las manos en alto, en alto para el cielo, el cielo en abajo. Todos con las manos, las manos en alto, en alto para el cielo. Vamos a medir la profundidad de la poza, Sander, a ver cuánto tiene. Claro, sí, sí. Dudas y objeciones no quedó ninguno. Esta poza mide 3 metros 31. Sí, señor. Miren qué bueno, papá, se ve esto, qué rico, puntalitos, Sander. Qué cosa más rica, Diego, oye, mano. Qué bueno esto que preparan ustedes aquí. Sí, claro, aquí se venden tacos de camarón, que es este, y un cazado de res. ¿A que ustedes aquí lo chinean aún? Sí, claro. Aquí se pueden venir a comer un gallito. Ah, bueno, eh, ya lo saben, si no traen el puntalito ustedes, hambre no van a pasar. Ustedes vienen y compran baratito, un cazadito, un taquito de esto, y vean qué cosa más rica. Con el permiso de Sander, ¿verdad, Sander? Voy a ver si me la aguanto antes de irme a la cama y a ver cómo hago para hincharle esta jama. Ah, es, papá. Mire, ah. Claro, Costa Rica es un país reconocido a nivel mundial por las bellezas naturales que tiene. Solamente en Osa tenemos el 2.5% de la biodiversidad del mundo. Entonces es muy importante que amemos y manifestemos ese amor a través de la conservación. Eso es algo maravilloso, pero hay algo que me tortura. Dicen que en el océano hay un continente que está formado de basura. Somos Costa Rica. Seamos un ejemplo para las demás personas del mundo. No tiremos basura. Cuidemos nuestros ríos y también nuestros bosques. Témosle a mi querer, se puede. Ya vieron ustedes que no les estábamos mintiendo. Una poza realmente hermosa en la zona sur de nuestro país. Pero creo que es momento de ver cómo le fue con el jurado de informe. Sí, 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 porque ya vimos que se disfruta, se la pasa uno muy bien. Pero la calificación, ¿qué? ¿Cómo están esas variables como el acceso, la limpieza, todo eso que siempre calificamos? Bueno, pues aquí lo tienen. Este es el resultado de la poza uvita. En limpieza un 9.6. Ay, muy bien. Casi, casi la nota perfecta. En acceso un 8.1. Paisaje 9.3. Claridad del agua 9. Y, bueno, los likes todavía, o los likes o los me gusta, todavía no los tenemos. Así que hasta este momento tenemos un total de 36. Muy bien. Recuerden que por cada 100 likes o por cada 100 me gusta, se suma un punto más a la poza. Así es que en el ranking global, va sumando y sumando de puntito en puntito, puede marcar la diferencia. Bueno, y al final, hasta el final del programa del día de hoy, tienen tiempo de votar. Así que si esta poza les gustó, ingresen a nuestro perfil de Facebook, denle me gusta. Y, bueno, como decía Nati, por cada 100 le vamos a otorgar un punto más. Así que todavía tienen, ¿qué? Unos 40 minutitos, más o menos, un poco más, creo yo. 50 minutos. Ay, imagínense. Así que voten, voten, voten si les gustó esta poza. Bueno, y ahora vamos a llamar al querido profesor que cada lunes viene a informarnos, a enseñarnos y a darnos una lección de todo, Lucy. Porque aquí no es que hoy solo matemáticas, solo ciencias. Profe, Joani, usted anda por aquí. No, no vino, no vino, no. ¿Cómo que no vino? Ahí lo estoy viendo. Está rebelde hoy, profe. Vamos a poner un nuevo letrío para la casa. ¿Por qué estaban camuflados ustedes detrás de Villa? Porque estaba practicando lo que me dijo la señora. ¿Cuál señora? Y estamos felices. Vea, hace dos años, doña Sara Serrano, dice que hace dos años aproximadamente. Hola, señoras y señores, ¿cómo están? Sí, 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 saludos. Muy buenas noches. Mire, hace como dos años, doña Sara Serrano nos envió varias preguntas y entre esas decía, ¿será posible que un hombre, una persona, cualquiera, se pueda besar el codo? Y yo le dije que era imposible. Y ya debe creer que ella me dijo, pues no, empiece a practicar y verá. Y bueno, desde entonces, desde hace dos años, me íbamos practicando. Los compañeros periodistas, asistentes, todos. Mire, yo lo logré. No, Lucy. Y ya lo logramos. No, el codo, aquí el codo. Adial, pero yo no soy tan flexible. Pero es que tengo este hueso muy largo. Sí, yo lo logré una vez, pero no he podido más. Ya los compañeros ahí, chinchillas y todos. Todo el mundo está en el que me encanta. Y en la casa, porque me encanta que si ustedes vieran a todos, todos, tratando de... Sí. Ella dice, sí se puede, pero es práctica, nada más. ¿Será? Sí, es cuestión de practicarlo. Sí se puede, pero... Ay, yo lo sé. Hay que practicarlo un poquito. Pero usted ni yo podemos, oye. Ya yo lo hice una vez, pero no puedo hacerlo más. Ya. Seguiré practicando. Pues la mismísima Sara Serrano, que nos escribió en esta ocasión, ahora nos hace otra pregunta. Ajá. Bueno, varias, porque a ella le gusta consultarnos en realidad. Dice que si será posible que algún día la ciencia llegue a descubrir el padecimiento del cáncer con solamente hacer una prueba de sangre y no que no haya que ser una biopsia y ese tipo de cosas, pero... Uy, eso sería fenomenal. Y que cuánto podría ayudarnos eso, si se aludirá, ¿verdad? Qué buenas preguntas. Sí. Muy buenas. Tratamos de investigarle algo y ahí le tenemos una respuesta. Excelente. Yo espero que satisfaga las necesidades de información de doña Sara Serrano. La vemos. Por favor, de inmediato. Entrémosle de una vez. Existe en Estados Unidos un centro de investigación llamado Kimmel Cancer Center. Y allí se desarrolla una prueba de sangre única que detectaría ocho tipos comunes de cáncer y ayuda incluso a identificar la ubicación del mismo. La prueba se conoce como CancerSeq. Es única, no invasiva y además multianalítica. Evalúa al mismo tiempo los niveles de ocho proteínas cancerígenas y la presencia de mutaciones del gen del cáncer a partir del ADN que circula en la sangre. La prueba está dirigida a la detección de ocho tipos de cáncer, los más comunes y con mayor tasa de muerte como el de hígado, páncreas, estómago, esófago, ovario, mama, colorrectal y de pulmón. Ese análisis detectaría el cáncer antes de que cause síntomas y cuando aún se pueda curar usando únicamente cirugía. La investigación molecular realizada incluyó la exploración de cientos de genes y 40 marcadores de proteínas. Fue una prueba superior al 99% de sensibilidad. Es prácticamente una biopsia líquida con la que se evaluó en 1.005 pacientes con cáncer no metastásico. La prueba representa un paso adelante para que en el futuro se descubra el cáncer en etapa temprana, lo que sería fundamental para proceder solo con cirugía y de no ser así que el paciente responda mucho mejor a los tratamientos. ¿Cuál es el caballo más grande del que se tenga conocimiento? En Estados Unidos, un caballo belga llamado Jackie ganó fama por ser el más alto del que se tenga registro. Incluso fue poseedor del récord Guinness por su gran altura. Este gigantesco animal midió 2 metros con 11 centímetros sin herraduras en el 2010 y hasta ahora no se conoce otro que haya roto ese récord. Cientos de personas lo han visitado en el rancho donde se mantiene en Michigan para observarlo de cerca y con detalle. Jackie es cría de dos caballos de tamaño normal y al nacer su peso fue de 108 kilos, lo que significa 23 kilos más que el peso de un caballo promedio de la misma raza. Este enorme ejemplar come un poco más que otros caballos de tiro, por lo general dos cubetas de granos y una paca de zacate. Aunque participó en muchas competencias de diferente tipo, se llegó a jubilar a los 17 años. Mis hijos no quieren dejar el teléfono celular por nada del mundo. Eso es una enfermedad. Las personas que sufren cuando dejan olvidado su teléfono celular en casa, si huyen de los sitios donde no hay cobertura celular, los que no apagan el móvil cuando entran al cine y pasan observándolo constantemente, son personas que podrían estar contagiadas de un nuevo padecimiento llamado nomofobia. Los investigadores dicen que es una nueva enfermedad del siglo XXI provocada por el uso de las tecnologías. Son personas que tienen dependencia total del teléfono celular y no contemplan su vida sin ese aparato en la mano. Se estima que el 53% de los usuarios de teléfono móvil están afectados de nomofobia, es decir, más de la mitad. El nombre nomofobia proviene de un juego de palabras cuyo origen es la expresión en inglés no móvil phone fobia. Fobia a no tener el teléfono móvil. Ese nombre surgió después de una reunión organizada en el Reino Unido en la que se estudia el alcance que podría tener la ansiedad de los usuarios, los usuarios habituales, cuando no tienen acceso a su teléfono. Otro de los síntomas que presentan las personas con nomofobia es cuando necesitan estar localizables las 24 horas del día. ¿Cuál es el animal que vuela más rápido? Existe una investigación que fue realizada por científicos del Instituto Max Planck de Ornitología en Radolfssel, Alemania, con la cual se descubrió un animal como el más veloz en el cielo. Sin embargo, no se trata de un ave. Muchas personas tienen por demostrado que el animal que vuela más rápido es el halcón peregrino, que en realidad alcanza velocidades vertiginosas en su vuelo, pero no lo es. Se trata más bien de un murciélago sin cola originario de Brasil. Este animalito alcanza una velocidad de 160 kilómetros por hora en vuelo horizontal, por lo que se coloca como el más veloz conocido. El halcón peregrino es sumamente veloz y llega a velocidades de 389 kilómetros por hora, pero en picada. Lo mismo que el vencejo, que logra 116 kilómetros, pero también en picada. Sin embargo, en vuelo horizontal, ninguno iguala al murciélago sin cola de Brasil. Su forma aerodinámica en el cuerpo y las alas, que son más largas que las de otras especies de murciélago, son la combinación perfecta para que alcance velocidades tan sorprendentes. Eso sí, las hembras son más rápidas que los machos, ya que pesan alrededor de 11 gramos, tres menos que los machos. Bueno, acerca de este tema que mencionamos sobre la detección del cáncer por medio de una prueba de sangre, para no crear falsas expectativas, debemos decir que son pruebas de laboratorio, que se han hecho publicaciones en revistas internacionales científicas, pero no conocemos de que, por lo menos en América, se estén realizando este tipo de prácticas. Sería un gran avance, tal como lo dijimos en la respuesta, que a muchos nos alejaría. Esperaremos ese momento de que se pueda llegar hasta ahí y que ya se practique. Bueno, y otras preguntas interesantes también vimos, señoritas. La del celular. La del celular, que pasa muchísimo, ¿verdad? Homofobia, yo creo que ahora todo el mundo sufre de homofobia, por lo menos un gran porcentaje. Y vemos familias enteras en las cuales está el café servido en la mesita y todo el mundo con su teléfono. Qué colerón. Es curioso, es curioso, porque muchas veces las personas, en vez de disfrutar el momento, se dedican a tomarse el servicio, en vez de hablar con la persona que tienen diva y con salud al frente de ellos. Y le voy a decir una cosa, no estamos criticando a nadie, porque a todos nos pasa. La verdad es que está hecho como para eso, el aparatito, ¿verdad? Como que a todos nos atrapa en algún momento. Sí, sí. Claro, a unos más que a otros. Pero hay que estar conscientes. Pero sí deberíamos tener conciencia de eso e intentar que no nos atrape tanto, porque estamos perdiendo comunicación y eso es gravísimo. Pero si tienen el celular ahí cerquita, métanse a Informe 11, las historias, voten por la poza y digan al profe, profe, la segunda parte más adelante, por favor, ¿verdad? Yo seguiré intentando ahí darle un descalcador. Profe, pero si no puede, chúpese con la punta de la lengua, la punta de la nariz. La nariz, así es cosa fácil. ¿Sí? A ver. Porque yo soy muy narizón. Ah. O sea, que yo en dos toques también, muy bien. Bueno, profe, más adelante lo llamamos otra vez. Bueno, la segunda parte, entonces. Cómo no, pensaré para venir. Bueno, y ahora vamos a conocer a Toñito. ¿Qué les parece? Él, podemos decir, que definitivamente nació para vivir en el campo y para esta época está cosechando. Sí, labor que hace con muchísimo cariño, con todo su amor y además con mucha alegría. Imagínense hacer eso de estar cosechando lo que se siembra con un acordeón. Qué cosa más bonita. Ay, qué lindo. Y lo más interesante es que esta alegría que lo caracteriza lo ha hecho por toda la vida. Ya son casi 90 años los de Toñito, así que lo fuimos a conocer y aquí está su historia. Es tiempo de arrancar los frijoles. Un producto más de los muchos que siembra Don Toño, de 84 años. Toñito, ¿cómo salieron los frijoles esta temporada? Vea, están demasiado buenos. A pesar de tanto viento y más tiempo que ha habido. Están riquísimos. Mira qué bueno que están estos frijoles. Oiga Toñito, a mí me dijeron aquí en el pueblo de que usted es una persona muy alegre. ¿Es cierto? ¿Quiere saber cuál es la otra faceta que yo tengo? Yo de ser agricultor. Una otra faceta para ponerme alegre. Sí, claro. Y alegrar a la gente también. Yo quiero alegrarme también con usted. Bueno, pues vamos. Claro. Gracias. 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 Un rato trabajo y otro rato ahora hago la música. A veces voy a las tardes, salgo a alguna parte. ¿Esa es su vida? Esa es la vida de uno, sí. Es que solo una cosa no es bonita. Una calda y otra arena, dicen, ¿verdad? Persona que es aburrida, es aburrida. Natural también, ¿verdad? ¿Esto no padece nada? No, gracias a Dios, mire que no. De hambre, ganan de comer. Con su acordeón, don Antonio se entretiene en los momentos libres. O cuando decide escampar de algún chaparrón, mientras está en el frijolar. Bueno, a mí nadie me enseñó. Yo aprendí así al oído, oyendo otro, nada más. Nunca tuvimos esto para la música. ¿Qué significa para usted este instrumento? Bueno, significa muchísimo porque la música, para los que nos gusta, esa es una parte de la vida de uno. Algo no sonaba bien en el acordeón de don Antonio y pensamos que hasta ahí llegaría la grabación. Pero este humilde hombre nos tranquilizó de inmediato. Él también repara el mecanismo. Ya decía que el oficio lo hace maestra, bueno, eso es igual que una vez, hay una vez que toca usted con la boca. Están aquí adentro, están a puro aire. Aquí adentro del aire, por aquí adentro del aire, para que venden, siempre las desarmó. Algo les hago cuando se juegan. Algo les hago, les arreglo. A veces las tienen algún puntillo mal de ahí. Trabajar en agricultura y tocar acordeón es algo que Toñito comenzó a hacer desde muy joven, cuando solo tenía 15 años. Una tradición que espera perdure por muchos años más. Como todos los deportes, que son deportes, es una cosa que les da vida. Así es, la música también es un deporte para uno. ¿Sabes qué me acabo de recordar? Sí. Que dejamos los frijoles botados. Ah, los frijoles. No, yo primero nada. No pasa nada. No, no, nada. Y toquemos otra pieza, entonces. Ay, ay, sí, claro que sí. Toquemos una, ahí bien bonito. Yo debo decir que me siento muy agradecido con la vida de saber que tenemos tantos Toñitos en este país. Hace unos días vimos otro Toñito, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero gente de ese tipo, que le gusta el trabajo que hacen y que además le agregan música para hacer de su vida y de su trabajo un espectáculo, que además lo comparten con nosotros. Yo creo que el secreto está en hacer las cosas con amor. Con amor, exacto. Independientemente del oficio, la labor que realicemos, hay que hacer las cosas siempre bien, lo mejor posible y con amor, así como lo hace Toñito. Y es que, ¿cómo no lo va a hacer con alegría si es un gran músico también, que mientras cosecha ahí dice que saca ratitos, va y toca el acordeón, después va, cosecha otra vez, regresa, toca el acordeón y en eso se la pasa todo el día. Claro, claro, con esa gran capacidad que tiene para la música, pero también esa forma de ser, ese buen humor que contagia, que le ayuda a él a tener salud y que nos contagia a nosotros también a ver la vida de modo diferente. Bueno, y vamos con otra historia exquisita, riquísima. ¿Cómo cuál, cómo cuál? Y es que, vean, cuando uno camina ahí por las calles de Bolívar, ahí en Piedad del Norte de San Ramón, uno va caminando y de repente le llega ese olorcito sabroso. Dicen, nos cuentan, que es un olor que se percibe desde hace medio siglo, tiene que ver con pan y con tortillitas. Sí, bueno, no es el mismo olor, ¿verdad? Va cambiando todos los días, porque doña Elvira todos los días se dedica a eso. Ah, sí. Pero es cierto, es cierto lo que dice Luzania, usted va allí por ese sector de Bolívar y le llega ese aroma y usted dice, ¿dónde es la cosa, carajo? Bueno, nosotros fuimos a conocer la cocina de doña Elvira y aquí le traemos todos los detalles. Doña Elvira, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted, Einer? Vieras que estaba viendo que salía humo de la chimenea y yo me dije, ¿algo está cocinando, doña Elvira? Que claro, como era, como siempre, pero que nadie se tiene usted, ¿ah? ¿Puedo pasar? A ver, ¿cómo es que usted hace las tortillitas? Sí, sí, claro. Pase, pase, Einer. Bueno, ahí voy. De este fogón salen las delicias que doña Elvira cocinó en los últimos 60 años. Un aniversario que no puede dejar pasar y por eso nos invitó a probar sus deliciosas tortillas aliñadas. La mamá le enseña a uno los quehaceras, los oficios, lavar y allá va uno aprendiendo. Pero no a todos le quedan tan ricas. Ah, yo no sé. Es que depende de la mano, depende del aliño que le ponga a uno la masa. Pero va a ver, le van a dar ricas. Ahorita hay cafecito para darle con tortillitas. Qué rico, hay que probarlo eso. Sí, sí, sí. Las mezclas con las que Elvira prepara sus tortillas son cargadas del sabor de la natilla, el queso y la leche agria. Algo que aprendió mientras crecía al lado de 16 hermanos. ¡Vean lo que le dice! Mmm, qué rico que se ven esas tortillas, ¿ah? Permiso. Mmm, con razón usted tiene forma de hacer buenas tortillas, ¿ah? Sí, gracias a Dios todo lo que yo hago es riquísimo, ni las manitas, ni mamá me enseñó. Esperen, lo que le voy a hacer ahora. ¿Más? Sí, y ahora se va a chupar los dedos más. ¡Qué bárbaro! Las arepas que esta aba de casa prepara son exquisitas. Nuevamente, una combinación de lácteos y azúcar le dan un toque especial a la mezcla... Gracias por continuar con nosotros y seguimos con más historias. Así es, este futbolista que vamos a ver a continuación fue uno de los delanteros más letales en su época de apogeo y ustedes estoy seguro que van a decir, ¡ay, sí, cuántos goles le metió a mi equipo! ¡Ay, es que vean, su fortaleza era determinante! También la forma en como celebraba, podemos decir que era bastante auténtica. Era muy singular y por eso quizás se distinguía de los demás al 100% y hoy nosotros quisimos conversar con él. Bueno, más bien, nuestro buscatesoros se fue a conversar con él. Les estamos hablando de David Diash. Así es, vamos a conocer sus tesoros. ¡Ahora de las 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 David Díaz, exfutbolista, le gusta el basquetbol. Acompáñenme a ver, mis tesoros, vamos. Desde muy niño, David ya tenía la pinta de futbolista. Creció en Cieneguita de Limón, pero fue en las mejengas de Atillo y Plaza Víquez, donde comenzó la historia de este goleador. Para surgir en Navidad había que forjarse metas, sueños. Y siempre los sábados me acostumbré a ir a estar dedicados a prisa. Nosotros mismos sabíamos los partidos y la ilusión de ese goleador empezó a crearse en mí. Sí, este partido me tocó con la selección, darle la mano a Nelson Mandela allá en Sudáfrica. Así que uno de los tesoros que siempre guardaré, uno de los sueños que uno siempre quiso, vestir la camisa de la selección, que es lo más importante para cada jugador en Costa Rica. John Díaz, un pescador amante de la música, y Yamilet Madrigal, una ama de caza, forjaron el carácter que caracterizó a este aguerrido delantero, que dio sus primeros pasos en el Carmelita de Cañón González. Su primer salario fueron 70 mil colones. Soy una persona sencilla, dentro de la cancha tal vez soy un poco muy temperamental, era un delantero que sí o sí quería ganar. Se mirará esta atención, viene de agua. ¡Gol! Y mi papá, mi papá, a veces él venía a pagar las deudas y los gastos, y tenía problemas con mi mamá porque me compró un par de tacos, y ahí desajustaba la plata del agua, del abuso, a la misma comedera, y siempre que yo en mí. Cuando iba a Yash para los equipos, ¿entiendes? Ya me imagino los defensas, y me han contado muchos amigos. Bueno, ahí, entre ellos se vacilaban. Bueno, hoy le toca marcar a Yash. ¿Cómo está el asunto? Uy, no, papá, ellos se rifaban. Bueno, lo más importante en la vida de todos los jugadores es nuestras madres. Siento que son las personas que día a día viven de la ilusión. Creo que le hizo algo, oye, es un tesoro para usted. Sí, claro, esto es de los más grandes tesoros. Esos recuerdos de ella, como dices, me devolvió los peluches. Ella, la mayoría de los peluches, fue guardándolos, coleccionándolos, y en el proyecto de Miránica, en realidad, me llevó a la casa y me devolvió los peluches. Me dice, guarde usted ahora. Para mi bebé, David, solo puedo decirte que el amor, que mi amor, en medio de esta desilusión y dolor, y el más retinto que estás pasando, ahorita quiero que sepas que Dios siempre es muy grande, y que siempre va a estar contigo, y te va a cuidar, y te bendice. Esto es uno de los más especiales en mi vida. ¿Y eso por qué? Se aprendió en Japón, que era el tercer equipo del siglo, debía partidos al campeonato nacional, y uno de ellos era contra nosotros, y mirá lo que dice el subtítulo. Un David de Atos Pirao organizó el aquelar 20 más. Me atió los tres, el último rompió la malla, y uno de los triunfos más importantes. 14 clubes de segunda y primera división de Costa Rica, además de equipos de Guatemala, El Salvador, China, Grecia y Brasil, fueron parte del historial, de quien en su momento fue conocido como Spider Diash. Lógicamente, me tocó jugar al par de miso, y miso hacía un gol y hacía así, y listo. Yo no, yo me volvía loco bailar, regué, merengue, toda una señora, me acuerdo, creo que fue el partido de la liga San Carlos, entré en cambio y metí dos goles, o tres, y fui a la esquina a bailar, y la señora se puso a bailar conmigo, y terminó el partido, y cuando yo me iba, me dice la señora, vamos esta noche, a ver, hagamos algo. Este es uno de los recuerdos, como usted lo dice, la tesora ley, para toda la vida, fui campeón en Brasil, en la segunda división. ¿Cómo le decía usted a un compañero suyo? Pásame la bola en portugués. Joga para el French, tiene que dar para mí, tiene que dar el paso, tiene que dar el segundo pau, gracias a Dios, ya manejo muy bien en portugués. Y en griego, ¿cómo se dice eso mismo? En 12 balas mía, estoy en el Daxxu, en el Pistébuti, de Feropodi. ¿Y en mandarín? Normalmente uno la pide, en el Pistébuti, en el Pistébuti, en el Pistébuti, en el Pistébuti, en el Pistébuti. Normalmente uno lo que aprende rápido, es pase la bola rápido, démela, aquí estoy. ¿Estaba enojado con algún chino? ¿Cómo le decía? Ah, no, ya en español, ya no me entendía, entonces le tiraba todo en español, y él también, hay varias en ellos, prácticamente que, nos mañamos de largo, pero él es cantonés, y yo es de español. Este es en China, es la que usamos allá. ¿Cómo se llamaba el equipo? Yo, 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 a sus 43 años, David Yash, quien es padre de cuatro hijos, ya se retiró del fútbol, pero asegura que muy pronto volverá a las canchas, solo que esta vez, será desde el banquillo. Son parte de mi tesoro, mi padre, mi madre, mi familia, y especialmente los compañeros que he tenido a lo largo de la carrera, así que, espero que les hayan gustado, mis tesoros, un abrazo, muchas peticiones. ¡Gracias! Enviamos un saludo muy especial a David, que nos abrió las puertas de su casa, de su historia, de esa etapa de la vida, que muchos hemos seguido muy de cerca, hemos sufrido, hemos llorado de alegría, de penas, de todo. De todo. Pero qué bonito conocer ya puntualmente esos tesoros que siempre nosotros guardamos, uno por ahí o hasta más, pero los tenemos ahí y les depositamos mucho cariño a cada uno de ellos, a veces son cosas materiales, a veces son personas, son vivencias, y el punto es que aquí les tratamos de mostrar esas intimidades de algunas personas que quizás ustedes han seguido de cerca en su carrera. Bueno, y Costa Rica es un lugar hermoso, eso para nadie es un secreto, dicen incluso que Costa Rica es una fábrica de atardeceres, y es que no importa en donde estemos, si estamos en la playa, en la montaña, o incluso en el aeropuerto, siempre podemos disfrutar de un bello atardecer. Si no, vean ustedes mismos la siguiente nota, en donde seremos testigos de uno de esos atardeceres hermosos, que eso lo podemos apreciar en enero, febrero o julio. Costa Rica nos bendice con hermosos atardeceres cada día, la mayoría de ellos acompañados del sonido del mar. Pero hay un lugar muy distinto al que cada año Yilka y su mamá asisten para observar el sol, llegan temprano y ansiosas esperan el atardecer. Y si usted no tiene la dicha de vivir cerca de una de nuestras costas, le cuento que uno de los atardeceres más hermosos de Costa Rica, sucede justo en el mar de asfalto que hay en el Juan Santa María, un atardecer que Yilka y su mamá vienen a aprovechar todos los años, ¿cierto? Sí, ya estamos listos para disfrutar de este lindo atardecer. Sí, para nosotros es una tradición. El aeropuerto Juan Santa María se convierte en el mejor punto del Valle Central para disfrutar de la puesta del sol. Poco a poco se acercan personas de todas las edades a esperar el momento justo para disfrutar del sol y observar aviones. Yilka y su mamá aguardan con paciencia. Ruth también ocupa su lugar. En cuestión de minutos, inicia el espectáculo. Uy, esto es increíble. Al menos nosotros siempre lo planeamos para todos los años, a principio de año, venir aquí para celebrar, disfrutar de este atardecer tan lindo y ver el momento en que cada avión que sale es para mí una experiencia grandísima. Es precioso. Los atardeceres aquí son preciosos. Y quiero no salir a la playa porque son los maravillosos. Son muy inspiradores. Hola, usted también viene a disfrutar del atardecer y de los aviones. Sí, me encanta ver los aviones y el atardecer. Es amoso. Y como los motógrafos aquí se emocionan de eso. Es un increíble. Me fascina porque es muy calmado y las familias vienen y los chiquitos corren por todos lados. Es muy bonito. Un grupo de amigos se reúne cada día en este lugar. Son fotógrafos, amantes de los atardeceres y de la aviación. Y sus imágenes combinan ambas facetas de manera asombrosa. Diego, ustedes son de la escalera, entonces. Correcto. Siempre ando con la escalera ahí para arriba y para abajo. Tenga viento hoy, ¿verdad? Hay brisa, pues. Eso es lo que lo hace, es subirse de la escalera con el viento. rica. Cuénteme, ¿qué es lo que ustedes buscan en las fotografías? Bueno, básicamente nos dedicamos a la fotografía de aviación. Perseguimos aviones, así literalmente. Pocas personas se imaginan el atardecer que se logra justo enfrente del autopista del Juan Santo María. Sí, de hecho yo siempre digo que es la fábrica, Costa Rica es la fábrica de los atardeceres más lindos del mundo, porque esté donde usted esté, por ejemplo aquí en el aeropuerto es impresionante, se pone el cielo anaranjado completamente, si hay nubes se ven como fuego, nada que desearle una playa, por ejemplo. En enero, que es cuando, lo que nosotros buscamos cuando se alinea más el sol con la pista, el otro momento es en julio, el problema es que en julio generalmente hay mal clima en las tardes, entonces aprovechamos lo que es enero, porque es cuando se nos da la oportunidad de encontrar así el cielo despejado, el viento se lleva a las nubes, entonces se da un efecto muy bonito. ¿Cuántos años tiene usted? Nueve. Usted es el fotógrafo más joven de aviones aquí, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene de venir a fotografiar aviones? Este, dos. ¿Y por qué le gusta? A mí me gusta la aviación mucho, me interesa, como a mi papá. Nadie quiere perderse un momento de esta maravilla de la naturaleza, los rayos del sol atraviesan el cielo y convierten a los aviones en siluetas. Es un momento único que cada uno sabe disfrutar y conservar en su memoria. Bueno, me van a decir que estos atardeceres no enamoran a cualquiera. Ojalá que aprendamos a observar y con detenimiento y a valorar cada uno de estos atardeceres, que bueno, dichosamente se observan acá en nuestro país, somos un lugar privilegiado, pero a veces como que hacemos caso omiso a todas estas cosas, como que damos por un hecho de que vemos el sol o que lo vemos acostarse, y definitivamente eso es un regalo. Como leí un día de estos por ahí algo muy hermoso, decía que cada día es un regalo, no un derecho adquirido. Así que ojalá que aprendamos a valorar la belleza de la vida en estas cosas, que al fin y al cabo nos hablan de las maravillas de Dios. Y ahora nos vamos a conocer un lugar hermoso en San Ramón de Alajuela, es la comunidad de las cataratas. Nos dicen por ahí que unas son mozas, que otras son mellizas, pero bueno, estos son los tesoros que encierra esta comunidad. Lo cierto del caso es que enamoran a cualquiera que vaya. Vamos a ver de qué se trata esto. Estamos en San Ramón de Alajuela, en el distrito de Alfaro, en el caserío Cataratas. ¿Por qué se llama así? Bueno, Orlando, cuéntenme ustedes más o menos, ¿por qué se llama así? Si lo más famoso aquí es solo una catarata, que son las musas, ¿o hay más? Mire, don Diego, precisamente esta es la más representativa, pero aquí en esta región aledaña, que corresponde también a este caserío, hay cuatro cataratas más, por lo menos, muy bonitas. ¿Vamos a conocerlas? Vamos a conocerlas. Hay que caminar dos kilómetros para llegar a ellas, pero con solo ver la primera, ya valió la pena. Esta catarata se llama Las Mellizas del Morro. Es una catarata gemela que tiene esa prominencia en el centro y por eso le pusimos ese nombre. A solo 50 metros de la primera, está la segunda, que es de 70 metros de altura. Esta catarata se llama La Ilusión Óptica. ¿Y por qué así? Bueno, ese nombre encierra un secreto y es que usted desde aquí la ve como una sola catarata, como un solo chorro. Sin embargo, ahora más tarde vamos a trepar a la mitad más o menos y vamos a encontrar un espacio que divide las dos cataratas, la divide en dos. Don Orlando tiene 73 años y las conoce desde 1960. Este lugar es su paraíso natural donde pasa horas de horas admirándolas. Esto se llama El Santuario de la Meditación. Este lugar lo tenemos para en el futuro hacer aquí un buen refugio para que la gente venga a meditar, a orar, a refrescarse, a disfrutar de esta maravilla de la naturaleza. Para Don Orlando es importante que la gente las conozca para que aprendan a cuidar estos tesoros naturales. Riquezas que no tienen un valor económico. Por eso es el deber de todos y todas proteger este tipo de lugares. Son joyas naturales, son verdaderos parajes especiales que no hay que irlos a buscar a otros países, a otras tierras. No, los tenemos aquí en el Cantón de San Ramón. Y pueden rajar como dicen los moncheños, los ramonenses que tienen lugares preciosos, paisajes lindísimos. Basta con ir, por ejemplo, camino a San Carlos. A mí me fascina esa ruta. Medio peligrosa, hay que ir con cuidado. Sí, porque la carretera es como de así, pero es bello, bello, bello. Usted está lleno de neblina, ¿verdad? De repente hace así y usted ve las cataras. Es una belleza, de verdad que es un orgullo para todos los ticos y bueno, pues enviamos un saludo a toda la gente de San Ramón que tiene cerquita ahí esas joyas. Bueno, y llegó el momento de informarnos. Está don Alexis Rojas preparado con un avance de lo que ustedes podrán ver a partir de las 10 en ese 11. Buenas noches, don Alexis. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luzania? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien, gracias. Muchas gracias. Qué bueno, vamos de inmediato a un rápido vistazo a lo que vamos a tener en algunos minutos. Vamos a tener información de lo que sucedió hoy en el juicio que arrancó hoy en Liberia contra este sujeto. cinco jóvenes universitarios fallecieron y este sujeto es el que está acusado de estos cinco homicidios en un ambiente tenso donde incluso se desmayó una de las señoras que son familiares de las víctimas. Vamos a tener detalles de todo lo que ocurrió hoy en Liberia. Vamos a hablar también de temas de salud importantes, sobre todo para la gente que está planeando viajar a Estados Unidos que el Ministerio de Salud recomienda vacunación contra la AH1N1 por una fuerte epidemia que se está dando en estos momentos en Estados Unidos y que ya ha cobrado la víctima de niños en ese país. Así es que los chicos que van a Estados Unidos tienen que vacunarse contra la influenza, importante. Y también tenemos la entrevista del día por primera vez Juan Carlos Bolaños habló desde la cárcel el empresario, figura principal del escándalo del cementazo nos cuenta entre otras cosas cómo son sus días en la cárcel. vamos a tener esta entrevista también en nuestra edición y a partir de este martes también para que se tomen previsiones 250 mil personas nuevamente estarán sin agua en diferentes comunidades del área metropolitana por casi 10 horas. Así es que con estas y otras informaciones les espero en algunos minutos. Natalia y Luzania ustedes continúan. Muchísimas gracias don Alexis en pocos minutos nos volvemos a encontrar. Es momento de hacer un corte quédense con nosotros tenemos muchísimas historias y también la segunda parte de la escuelita así que ya casi regresamos. Al volver en la escuelita los insectos duermen porque cuando tenemos miedo nos llevamos las manos a la cara. Continuamos con más historias gracias por estar con nosotros y gracias profe por estar aquí otra vez. Sí, con mucho gusto ya tenemos preparada la segunda parte de la escuelita vamos a empezar respondiéndole a Alexander Salas tiene 14 años y vive en San Miguel de Desamparados dice que le gusta todo tipo de animales se la pasa investigando sobre ellos pero ahora dice que le tocó el tema de los insectos y entonces recurre a nosotros para preguntarnos si los insectos duermen. Ah, yo lo vi eso en titulares que interesante muy interesante vea usted ya no se habían hecho algo pero con los peces yo creo que pero Alexander aquí le investigamos algo y ahí está la respuesta estudios realizados por expertos indican que los insectos sí duermen aunque no lo hacen de la misma forma que los seres humanos por supuesto investigadores de la Universidad de Pensilvania y del Instituto de Neurociencia de California han revelado que las moscas de la fruta duermen tan profundamente que cuesta despertarlas además el mosco de la fruta si no descansa lo suficiente muestra claramente sus síntomas de sueño y aunque parezca extraño este insecto reacciona como el humano ante la cafeína y los analgésicos por su parte el insecto conocido como broca del café tiene hábitos diferentes tiene una gran tolerancia a la cafeína este es un diminuto escarabajo que vive en puntos de las plantas donde se concentra la cafeína pura en cantidades letales para otros insectos lo que ese insecto consume en cafeína equivale a que un humano consuma 200 cafés expresos al día en cuanto a las abejas si no están bien dormidas estas no son capaces de comunicarse con las demás como lo hacen siempre con una especie de danza y olores de feromonas para indicar donde se encuentra alimento por eso cuando las flores se cierran por la noche duermen con las mandíbulas cerradas alrededor de algún tallo o ramita para no caer al suelo los insectos son el tipo de ser vivo que más abunda en la tierra toda la superficie de la tierra está cubierta por ellos excepto la antártida y se calcula que en la superficie terrestre existen unos 10 mil millones de insectos por kilómetro cuadrado no obstante pese a su abundancia todavía existen muchos datos sobre los insectos que desconocemos porque a las reuniones que hacen los papas se les llama cónclaves la palabra se refiere propiamente a las reuniones que celebran los cardenales del mundo con la intención de elegir a un nuevo papa el colegio cardenalicio convoca a sus miembros y los reúne para elección del nuevo representante de la iglesia católica a nivel mundial como sabemos es una reunión que se realiza en completa privacidad y los participantes permanecen recluidos y aislados del mundo exterior así se hace desde 1274 la palabra cónclave viene de una expresión latina de cum clavis que significa bajo llave por eso se identifica con ella las mencionadas reuniones de cardenales en casos de excepción la palabra cónclave se utiliza también para designar otras reuniones importantes en materia política o comercial que se realizan con carácter de privacidad ¿por qué razón cuando tenemos miedo nos llevamos las manos a la cara? es asunto común que en caso de un susto la mayoría de personas tiendan a llevar sus manos al rostro para tapar sus ojos o a la boca precisamente y esta reacción de las personas sencillamente se da por un acto de reflejo de acción automática en esos casos lo que tendemos es sin darnos cuenta tapar nuestros ojos por instinto para no ver eso que tanto miedo nos provoca pero la acción siempre termina dejando un espacio por donde finalmente podamos ver es decir el mismo instinto nos crea la necesidad de observar como se desarrolla aquello que nos está asustando el llevar las manos a la boca no se hace tanto por miedo como por contención evitamos con eso soltar un grito que asuste a quienes están cerca de nosotros sin embargo los psicólogos recomiendan que ante un acto de miedo si la persona tiende a gritar debe hacerlo para liberar la tensión que esto provoque ay ven que interesante es que yo estaba deseando escuchar la respuesta de esto porque yo así con 32 años y yo me sigo tapando los ojos cuando veo una película de miedo y en mi casa nunca entienden nunca entienden pero a qué se tapa así usted si vea como hago yo no y es en serio yo hago así y cuando viene a la parte yo hago así es como los chiquitos jugando escondido y en cuanto al tema de los insectos si duermen o no don Alexis eso está buenísimo Alexis Rojas dice que duermen tan profundo que roncan verdad usted escucha los zancudillos roncando oigan compañeros a ver si la voz de la conciencia nos indica cuántos likes obtuvo la poza ay sí muy importante 200 325 likes la poza uvita entonces la poza uvita allá está Lucía vea lo Lucía por cierto le sacaron tanto provecho los muchachos ahí 325 votos o me gustan recuerden que por cada 100 votos el jurado informado se le otorga un punto más se tiraron de panza patas arriba de la cabeza de toda forma de todo es que ahí se disfruta y se goza bueno y muy importante mensajes verdad para todo el público mañana no tendremos programa porque hay un partido de fútbol que no se pueden perder van para el estadio de ellos de ellos pero que sí a mí si me invitan yo me voy ya me quedo viendo a lo por tele mejor pero el punto es que ustedes están invitados a ver el partido y nuestro programa el miércoles a las 9 en punto si Dios quiere